Música Buenas noches, estamos con Ana Puig y Judith Vélez en la Nit del Rugby Catalá, gracias por atender a Rugby Spain A vosotros Empezamos por Ana Puig, que ha sido designada como la mejor jugadora promesa femenino ¿Cómo valoras este premio? Muy contenta, en principio no sabía nada, pero bueno, joven promesa y espero que con los años y yo misma también trabajando pueda ir consiguiendo mis pequeños objetivos paso a paso Y Judith Vélez, que fue votada la mejor jugadora de la temporada pasada en Rugby femenino ¿Cómo valoras este premio? Pues la verdad es que muy bien, cuando estuve dentro de las tres candidatas para la votación de la MVP de la temporada me sorprendió la verdad y cuando me dijeron que había salido la mejor, la más votada pues la verdad es que no me lo creía, pero muy contenta y bueno, espero que siga trabajando así de bien y entrenando mucho para ver si puedo mejorar y seguir adelante Ana, para ambas ¿Qué objetivos os planteáis en esta temporada a nivel personal y a nivel de club? Bueno, a nivel personal recuperarme porque en verano me rompí la clavícula pero bueno, creo que en un mes, mes y medio estoy a tope otra vez y bien, como he dicho antes, entrenar día tras día y a tope y por equipo, pues bueno, nos quedamos a las puertas de subir a División de Honor y espero que este año volvamos a ir al ascenso y a tope otra vez para ver si podemos subir y bueno, como equipo también, intentar llegar a conseguir el ascenso y poderlo jugar pero bueno, para eso tenemos que trabajar, ya tanto a nivel personal como a nivel del equipo y tenemos que ir ganando partido a partido y ya no es tanto el objetivo de subir sí o sí, sino el rendimiento Perfecto, y el tema de la selección, ¿cómo lo veis? ¿Cómo os veis? Bueno, este año para mí personalmente será complicado por la lesión pero bueno, espero recuperarme rápidamente y estar a tope otra vez con la selección Y bueno, yo no tengo ninguna lesión, pero bueno, espero seguir yendo y bueno, ya no es tanto a nivel de selección, sino también trabajar por mí misma y conseguirlo Perfecto, ya por último, ¿cómo valoráis la salud del rugby femenino actualmente? Creo que va mejorando, cada vez hay más chicas que juegan y bueno, las personas también la gente nos da a conocer, ¿no? Ya tanto a nivel del club como instituciones también nos están promocionando mucho más y bueno, en Samboy también ahora, en las categorías inferiores, ves cada vez más niñas que antes cuando empecé yo no habían y bueno, ves que habrá futuras jugadoras en su equipo y esperando que lleguen rápido al señor Perfecto, pues muchas gracias A vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!